Lo primero que vamos a hacer para reemplazar estos amortiguadores traseros es obviamente poner nuestro gato y retirar nuestra llanta para poder ver mejor el amortiguador Lo siguiente que vamos a hacer es retirar los dos tornillos que tenemos en la parte de arriba y el tornillo que tenemos también en la parte de abajo para poder sacar nuestro amortiguador Una vez retirado nuestro amortiguador va a salir demasiado fácil aquí como puedes ver ya casi estamos por terminar pero vamos a tener que retirar esta pequeña base que viene en la parte de arriba del amortiguador para poder ponerla en el nuevo Como puedes ver preparar el amortiguador nuevo es demasiado sencillo simplemente colocamos nuestra base y ponemos nuestra tuerca la apretamos y ya está listo el amortiguador para poder instalarlo en su lugar Al instalarlo vamos a empezar al revés primero lo vamos a colocar arriba con sus tuercas y después lo vamos a poner abajo vamos a apretar todo correctamente y ya tendremos listo nuestro amortiguador Aquí como puedes ver ya terminamos de instalarlo y te pudiste dar cuenta que es demasiado sencillo ahora solamente hay que colocar nuestra llanta en su lugar Y bueno mis amigos eso es todo por este vídeo espero que les haya servido hasta la próxima